Música 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 Andes noches de la noche, la bolsión de Andorra el frío Los malditos sonidosos, ese fue el que era mío Andes noches de la noche, la bolsión de Andorra el frío Los malditos sonidosos, ese fue el que era mío Chiraray, chiraray Chiraray, chiraray Chiraray, chiraray Chiraray Me voy a dejar mi destino, ya me voy para Takiato Si quieres que por la vaga me quedare con ustedes Ya me voy a dejar mi destino, ya me voy para Takiato Si quieres que por la vaga me quedare con ustedes Si caray, 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 si caray ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!